Semana Mundial de la Lactancia Materna Las mujeres no deberían tener que elegir entre amamantar a sus hijos o trabajar. El apoyo a la lactancia materna es posible independientemente del lugar de trabajo, el sector o el tipo de contrato. Amamantar es más fácil cuando el lugar de trabajo ofrece apoyo para la lactancia o para extraerse la leche. Hacer que la lactancia materna funcione en el trabajo hace que las sociedades funcionen. La lactancia materna aporta beneficios para los niños y niñas en su salud y nutrición. Sabemos que el periodo de lactancia materna en una mujer es muy exigente. Por eso yo como pareja trato de apoyarla en lo que más se pueda. En el aseo, en ofrecerle comodidades, en ofrecerles espacios que sean apacibles para esta mamá que está en este periodo de lactancia. Apoyarla en el lavado de los diferentes elementos que exigen ese periodo, con buena alimentación. Apoyarla mucho emocionalmente para que se sienta muy libre y muy satisfecha alimentando a nuestro bebé. La lactancia materna más que un alimento es una gran conexión con nuestros hijos y favorece mucho el desarrollo emocional y el desarrollo cognitivo. La lactancia materna es una bella oportunidad para fortalecer el vínculo entre la madre e hijo y posteriormente generar un apego seguro que contribuirá a que sea un adulto sano. Estamos celebrando entonces la Semana Mundial de la Lactancia Materna con el lema, hagamos que trabajar y lactar funcione. Uno de los beneficios más importantes es generar ese vínculo seguro en los primeros seis meses de vida del bebé junto con la mamá. Esa cercanía, ese contacto piel a piel y sentir que está protegido, seguro y bien cuidado. Gracias por ver el video.